La consulta externa de los hospitales nacionales continúa cerrada. El mandatario hacía ver la necesidad del funcionamiento de los mismos, así como también de los servicios de suministro. De tal manera que también hace énfasis en el horario que pueden operar los mercados estando bajo el control de las diferentes municipalidades del país. En el caso de los hospitales públicos, se mantienen cerradas las consultas externas y todos los centros privados de atención de emergencias, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarios continuarán abiertos. Los servicios de suministro de agua a la población en cualquier modalidad. Los servicios públicos y privados de extracción de basura y desechos. Los servicios de seguridad pública. Las empresas de seguridad privada y transporte de valores, quienes deberán prestar el servicio de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia, y estar debidamente identificados. Los servicios de aeronavegación. Los servicios de telecomunicaciones, telegráfico y de correo. El sistema portuario nacional y aeroportuario. Y las entidades y sistemas de seguridad portuaria y aeroportuaria. Podrán también el transporte pesado de carga y se restringe la circulación y tránsito del transporte pesado de carga en los municipios de Guatemala, Misco y Villanueva del departamento de Guatemala en los horarios comprendidos de 4 a 9 de la mañana y de 14 a 17 horas de lunes a sábado. Esta restricción es de carácter general sin excepción alguna. La industria alimentaria y de producción agrícola continuará con sus labores, al igual que la industria farmacéutica, especialmente las farmacias y droguerías, incluso con el servicio a domicilio que podrá ser prestado las 24 horas del día. La industria de productos para la higiene de salud y la higiene personal. La industria de energía, transporte y comercialización de combustibles, incluyendo las gasolineras, derivados y gas propano, podrán estar también abiertas las 24 horas. Las actividades sujetas a restricción de horario es, se cierran y se mantienen cerrados, mejor dicho, todos los centros comerciales, afines o similares, por restricciones de salud pública a las 24 horas del día, con excepción de los locales que presten servicios públicos esenciales o que estén establecidos en las presentes disposiciones. Se exceptúan de la restricción anterior los servicios o comercios que se describen a continuación. Dentro del horario de las 4 de la mañana a las 16 horas, podrán realizar sus actividades, cumpliendo con el distanciamiento social y el uso adecuado de mascarilla, los comercios o servicios siguientes, los supermercados, abarroterías y tiendas de barrio, los hoteles, pensiones y su correspondiente servicio de alimentación que deberá ser hecha en la habitación de los huéspedes bajo su estricta responsabilidad. De igual manera, los bancos, financieras, aseguradoras y cooperativas, las actividades agrícolas, pecuarias, fitosanitarias y de recursos hidrobiológicos, las actividades ganaderas y el transporte de ayuda humanitaria. También podrán hacerlo los restaurantes, prestando el servicio de alimentos únicamente por ventanilla hasta las 4 de la tarde o por procedimiento de llevar las 24 horas del día, si lo desean, servicio a domicilio para que puedan alimentar a la población que así lo desee. Eso sí, el transporte que deberán utilizar deberá estar debidamente identificado. Los mercados municipales y cantonales, en virtud de la concentración de personas que generan la dificultad de efectuar las medidas de prevención y realizar los correspondientes registros y controles extraordinarios, va a ser permitido que sigan abiertos, pero los horarios serán restringidos de 4 de la mañana a mediodía, es decir, de 4 horas a las 12 del mismo día.